Susana Jiménez se refirió al supuesto romance entre Emilio Disi e Iliana Calabro, amiga del humorista y compañera de trabajo durante muchos años. La diva de los teléfonos opinó sobre la versión que desató una enorme polémica en la farándula. Luego de que Carlos Monti asegurara este lunes en Pamela a la tarde que Emilio Disi e Iliana Calabro mantuvieron un romance, según le confirmó la viuda del humorista, la versión generó una enorme polémica que se sigue debatiendo en toda la farándula. Aseguran que Emilio Disi habría mantenido un romance oculto con Iliana Calabro muy amiga de Disi y compañera de trabajo durante muchos años quien no se había pronunciado hasta el momento es Susana Jiménez. Sorprendida por la versión, la diva opinó sobre el escándalo en una nota que le brindó a Los Ángeles de la mañana, me quedé muda, no lo podía creer. Pero por respeto a un gran compañero no quiero opinar. A Emilio Disi lo amé, era tan compañero y tan genial. Él no está para defenderse. Ahora a esta altura que se largue esto, la verdad que no entiendo por qué, señaló, al ser consultada sobre los motivos que habrían llevado a Elvira Ferrer a contar esta supuesta infidelidad, Susana contestó, no sé, no la conozco tan profundamente, no sé por qué lo habrá hecho, tendrá sus motivos. El no está, no sabemos ni siquiera si es verdad o mentira, tras el escándalo, el hijo de Emilio Disi confirmó el romance de su padre con Iliana Calabro Jiménez. También opinó sobre los dichos de Emiliano Parada, hijo del actor, quien además de confirmar el vínculo amoroso entre Disi y Calabro, contó que sólo recibió un auto como herencia, a pesar de que según relató en una nota con incorrectas, su padre llegó a cobrar 500.000 de dólares por sketch en el programa de La Diva, no creo que estuviera en la ruina, porque siempre laburó muchísimo, siempre hacía giras y teatro. Emilio fue un gran trabajador. Aparte era un tipo que sabía mucho de teatro y también dirigía, aseguró Susana Jiménez al respecto. ¡Suscríbete al canal!